Música Sigilosa te fuiste, como no me di cuenta Eran falsos los besos, y cuando tú te entregabas Solamente jugaste, con otro te mirabas Y alguien más en tu lista, pese a de tus engaños Solo fui una aventura, pero eso ahora es pasado Sé que te va a pesar, y que harás regresar Y es que te vas a arrepentir Pues me di cuenta, que tu amor era un fracaso Tu ausencia duele, pero con alcohol lo paso Para olvidarte, yo no ando más que borracho Y es que te vas a arrepentir Yo que juraba, que lo nuestro iba pa' largo Me ilusionaste, y ahora el karma está cobrando Lo que me hiciste, no vas a pagar muy caro Y es que te vas a arrepentir Pues me di cuenta, que tu amor era un fracaso Tu ausencia duele, pero con alcohol lo paso Para olvidarte, que tu amor era un fracaso Para olvidarte, yo no ando más que borracho Y es que te vas a arrepentir Y es que te vas a arrepentir Yo que juraba, que lo nuestro iba pa' largo Me ilusionaste, y ahora el karma está cobrando Lo que me hiciste, no vas a pagar muy caro Y ahora que te fuiste Y en las que feliz me hiciste De irte te estabas tardando